Hola, buenos días, tardes, noches. Yo soy Krio otra vez para Canelo Parque Eugénico y aquí estamos con Flurry y nuestra siguiente aventura hacia... Ah sí, a conocer a Don Pianta, el más malo de todos los mafias de Rockport. Dice, los X-Nados han naturalizado Bugly Woods. Dice... ¿Pero cuál fue su motivo para estar ahí? Magia, amigo, no se sabe. A ver, aquí hay muchos chismes. Justo en esta esquina... Bueno, no en esta esquina. Atrás de este... de esta señal hay chismes escritos. ¡Oh! Dice... Cualquier cosa que le haya pasado a esos pequeños y tiernos puños, yo lo extraño. ¡Ah! ¡Taudet! La... amante de los animales. ¡Oh! ¡Pobrecita! A Taudet, la que nos dio las clases de... Oh, es cierto. Ustedes no vieron eso porque se nos perdió el episodio. Bueno, Taudet, la champiñoncita de Trenza Rosas, es la que escribió ese mensaje de tristeza. Ok. Aquí. Aquí es donde está Don Pianta. Bueno, al menos porque dice Casino de Don Pianta. A ver, dime qué hay. El jefe me dijo que vigilara este lugar. Así que no te atreves a hacer nada chistoso porque si no, te las verás conmigo. ¡Wow! Ok, no te... No te pongas agresivo. Ok. ¡Háblame! Demonios. Esta es una adicta al juego. No sé cómo se llama esa adicción a jugar. Era... ¿Cómo se llamaba? No, no recuerdo cómo se llamaba esa adicción. Pero es una adicción al juego. Dice... Mi puntuación en esta máquina después de jugar. Estoy aquí todo el día. ¿Qué? ¿Mi familia está preocupada acerca de mí? ¡Oh! No seas tonto. A ellos no les importa. Ellos son tan independientes y son tan felices haciendo sus propias cosas. Señora, tal vez usted tenga hijos o hijas o no sé, esposo en la casa y usted viene y se pierde en el casino. ¿Como las viejitas que juegan en la tienda con las maquinitas iguales a estas? Dice... ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Yo? Yo estoy en la cima del mundo, bebé. Ajá. ¿A qué te refieres? ¿Quieres saber qué es una... Es que es una tarjeta de... Una tarjeta de membresía, ¿verdad? Bueno, déjame ver. Tal vez si tú me ayudas en algunos problemas, yo te daré una. Ah, no, no me interesa. ¿Qué es esto? Amigo, ¿qué es este lugar? O sea, es un casino, pero... Aquí... Dice... Psss. Este lugar... Es... Este... Es manejado por Don Pianta. No me digas. Dice... Es jugar muchas cosas divertidas en este lugar y ganar fichas Pianta para comprar o obtener premios. Sí. Juega y gana y obtén esos premios. Ok. Eso sonó diabólico. Bienvenido al casino. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú eres Mario! Como... Así como el único y el igualable. Así es. Él es Mario. Él es el más pro de todos los pros. Yo te conozco. Ya lo sé. Rescatar a la princesa de Peach. Rescatar a la princesa de Peach es un trabajo importante, pero... Incluso los seres necesitan relajarse. Así que... ¿En qué puedo ayudarte? Ah... Dice... Intercambios y... Ganancias. Dice... Tú puedes hacer intercambios con los Piantas una vez que hayas... Para que ganar... Para que ganes premios. Y algunos de nuestros premios no pueden ser encontrados en ninguna otra parte. ¡Vaya! ¡Uuuu! Mezcla para pastel. Súper hongo. Una... Una... Insignia. Bueno, dos insignias. ¡Oh! Dice... Te devuelve dinero después de usar algunos ítems... Algunas cosas en batalla. Dice... Obten más puntos de estrella por cada vez que hagas... Ah... Una... Así como un saludo o un beso a tus... A tus fans. ¡Ah! Eso es malo. Bueno, regresa cuando decidas... Si quieres hacer un intercambio por algo. Ok, gracias. Pero necesito saber cómo... ¿Cómo demonios hablo con Don Pianta? Este amigo le va a decir nada. Vamos a ver aquí... Esta fantasmita que bonita se ve con orejas de gatito. Es parecida a la que atiende... Bueno, de hecho, es igual. No sé si son gemelas... A la que atiende el casino. Vamos a preguntarle... ¡Hola, lindura! Bienvenido a... Westy Woods. Ok. ¿Qué puedo hacer por ti? Ah... Solo estoy checando puntos. Justo ahora tú solamente tienes un punto. Dulzura. Ok, gracias. Esta puerta... A ver... Según yo, para estar... Para hablar con Don Pianta había que hacer algo. Tenías que hablar con la fantasmita que estaba aquí adentro. Pero, 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 pero no recuerdo cómo activar esa misión. Recuerdo que... Recuerdo que tengo que ir a pelear con el molesto de acá. Tengo que ir a hacer algo. Así que... Vamos por acá. Pobre Luigi, digo... Pobre Bluey. Quemado por el maldito de Luigi que lo aventó a un volcán. Ok, vamos por acá. Tengo que pelear con este amigo que es el que... Es el Brian que cobra y no te deja pasar de ese lado de... De la ciudad. Wow, wow, wow. Espera un momento. Tú eres un extranjero. Vaya. Soy Mario. Bueno, es Mario. Dice... Quieres pasar este... Quieres pasar esta... Puerta para llegar hacia el otro lado, ¿verdad? Hacia donde están los Rubus. No sé qué signifique eso. Son 10 monedas si quieres pasar. Y si tú estás intentando pasar sin pagar, me temo que... Voy a tener que golpearte muy fuerte. Ah, sí. No voy a pagar. Está bien pago. No voy a pagar. Te voy a dar unos golpes. Vamos a pelear entonces. ¿Qué? Debes de estar bromeando. ¿Tú crees que puedes pelear conmigo para pasar por aquí? Por supuesto que sí, amigo. Te puedo derrotar cuando yo quiera. Puede ser que te comes tus palabras, chico duro. Así que vamos a empezar la fiesta. Genial. Tiene una lanza, así que no lo puedo pisar. Vamos a darle un buen martillazo a este amigo con ojos de drogadiento. Magia. Magia. Magia instantánea. Magia instantánea. Ahora, Gumbela, dime cómo... ¿Se llama Gus? ¿En serio? Ese es Gus. Dice. Es bastante... Es... Súper molesto. Y él siempre está intentando tomar provecho de cualquier persona. Maximum HP 20 es bien débil. Ataque 3. Defensa 0. Y como ves es bastante fuerte. ¿Bastante fuerte? Ah. Y aunque te lo he dicho millones de veces. Esa lanza punta y aguda puede lastimarte si tratas de pisar sobre él. Ok. Entonces, puro martillazo. Dice. Me pregunto si este chico solamente se dedica a ver la gente pasar los 365 días del año hablando de... Hablando de personas adictas al trabajo. ¡Oh! ¿Cómo te atreves? Deja de hacer eso, maldito. Ok. Vamos a darle otro martillazo. ¡Oh! Muchos rayos. Bueno, no me aturdió. Ok. No vas a poder usar a Gumbela porque... La puede... ¡Oh! Puede lastimar esa... Gumbela puede salir lastimada si trata de darle un cabezazo con esa... Lanza que tiene esta cosa. Listo. Ahora sí. Tenemos un... ¡Oh! ¿Será porque estoy... Estoy presumiendo mucho con Mario que es bien pro para hacer piruetas en el aire? ¡Sí! Muy bien. ¡Cups! ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Por qué nada más ataca a mis ayudantes si no me ataca... No ataca directamente a Mario. ¡Ah! ¡Pero qué prozo! Y yo no me cayó nada. ¡Qué suerte! Ok. Creo que este es el último ataque y vamos a poder derrotarlo. ¡Wow! ¡Casi 20 puntos de estrella! ¡18! ¡Qué genial! ¡Adiós, amigo! ¡Uf! Ustedes, tontos héroes de los videojuegos, siempre logran... Este... Siempre logran lo que quieren. ¡Es ridículo! ¿Crees que la violencia resuelve todo? ¿No es así? ¿No es así? ¡Oye! ¡No te pongas así! Tú eres el que quería pelear conmigo por no dejarme pasar. Ok. ¡Ey! Dice... ¡Ah! Esta área está llena de... Vándalos. Y está bajo el control de... El jefe... Está bajo el control de la... Banda de los rateros. De la robobanda de los rateros. Dice... El jefe está... El jefe se oculta... Detrás... De... De... Estos... Corredores. Que muy pocas personas pueden llegar a ese punto. ¡Vaya! Gracias, amigo Shagai. Chismoso. Ok. ¿Qué es esto de aquí? ¿Hola? Parece como una casa de cambio. ¡Ey! ¿Es tu primera vez en el centro para resolver... En el centro de problemas? Si tú estás aprendiendo a usar nuestros servicios... Te puedo explicar cómo funcionan primero. Muy bien. ¿Esta es una explicación? Sí. No sé qué significa. Entonces escucha y escucha bien. Ok. Este es el centro de problemas... Donde la gente viene con sus problemas... Y es por eso que se llama así. ¡Vaya! ¡Qué interesante, amigo! Gracias. Dice... Si tú quieres... Ver qué tipo de problemas tiene la gente... Entonces checa en... La pizarra de anuncios. Ok. Si tú eres un chico bueno... Entonces escogerás alguno... Y tratarás de ayudarlo... Para resolverlo. Si no, pues no. Ok. Perfecto. Dice... Ayuda a alguien allá afuera... Y probablemente... Ellos te recompensarán. No es un maltrato, eh. Se oye bien. Se oye como algo bueno. Pero recuerda... Si tú estás decidido a no resolver un problema... Entonces... Tienes que venir para cancelarlo. Ok. Y pagar para cancelarlo. ¿Entiendes? Bueno. Entonces... Va a ayudar a alguien allá afuera. Ok. Entonces estamos aquí... Vamos a ver... ¿Quién necesita ayuda? Necesita una llave... Entrega... Segura... Precio de... La justicia... Busca a este chico... Golpeame por favor... ¿Qué demonios? Tengo hambre... Bomberto... I'm hungry... Kupuk... Trata de encontrarme... Escúchame... No... El mayor Krup... El que le dijo Murphy a Mario... Plenty... Ordena... Un ítem... La anciana Puni... Emergencia de Hongo... Lala... Juega conmigo... ¿Qué demonios? Ayúdame papi... ¿Qué demonios? Esto se oye demasiado... Tiene lobo de sentido... Pero vamos a ver... Creo que podemos ayudar... A... Este chico de aquí... Magumba... A entregar algo... Eh... De forma segura... Este es Magumba... Y... Tengo una... Tarea simple... Necesito que alguien... Entre... Haga una entrega... Ok... Uf... Desafortunadamente... Por... Razones... No voy a... No voy a mencionar... ¿Qué es lo que tengo que entregar? Dice... No puedo ser visto... Caminando alrededor de Rockport... Ok... Eh... Cuéntate conmigo... Detrás de la casa de Sissy... En la plaza de Rockport... Ok... ¿Quieres... Ayudar a Magumba... Con su problema? Sí, está bien... Hazlo y hazlo bien... Ok... Gracias... Quien quiera que seas... Que me está hablando... Detrás de la puerta... Ok... Vamos... Cups... Vamos a ver... Dónde está... No... Ese no es Magumba... Ese es un... Goomba normal... Mac... Goomba... MacFly... Ok... Vamos a encontrar a... Mac Goomba... Por aquí... Dijo... Atrás de la casa de... La... Cocinera... Entonces... Eres tú, ¿verdad? Hola... Tú nunca sabes... Quien podría estarte observando... Así que hagamos esto rápido... Toma este paquete... Y entregáselo a... Goomba... Goomba... Ah... Ah... Tú lo encontrarás... Enfrente de la casa de Franklin... Oh... Y está teniendo ser visto... Dice... Obtuviste una caja... Esta... Es... Esta cosa... Mac... Goomba... Te pidió que se la entregaras a Goomba... Ok... Vámonos... Pero antes... ¿Qué demonios estoy entregando? ¿Y si es algo ilegal? Ok... No me dijo qué es... Es muy probable que sea algo ilegal... Drogas... Dinero... Órganos... Joyas... Joyas... No sé... Algo... Algo robado... Ah... Es tú... Goombry... Toma... Toma... Voy a deshacerme de esto... Para que nadie nunca vuelva a encontrarlo... Dile a Mac Goomba que... Yo dije eso... Y hazme un favor... Olvídate de todo esto... ¿Me oíste? Esto nunca pasó... Por tu bien... Nosotros nunca hablamos... Olvídate de todo... Y cuando regresa Mac Goomba mi mensaje... Yo te daré tu recompensa... Ok... Recuerda... Recuerda... Este trato... No ha sido concluido... Hasta que tú le des mi mensaje a Mac Goomba... Ok... Qué rudo... Para ser un... Champiñoncito chiquito... Qué demonios... Ok... Mac... Goomba... Mac Fly... ¿Lo entregaste? ¡Fiu! Me ha salvado el cuello, amigo... Oh... Casi lo olvido... Tu compensación... Tú salvaste mi cuello... Ya lo dijiste dos veces... Así que... Toma y cómprate algo bueno... 20 monedas... Uh... Has resuelto este problema... Genial... Gracias... Supongo... ¿Qué fue lo que entregué? Dime... Escucha... Es un gran secreto... Pero... Dice... Esto es un gran secreto... Pero... Yo tengo que llegar allí... Soy un... Soy un... Goomba... Buscado por la ley... ¡Qué demonios! Yo fui un ladrón en otro pueblo... Hace... Ah... Hace alrededor de tres meses... Sí... Era uno muy bueno... Pero entonces... El tiempo llevo... Necesité a esconderme... Así que vine aquí a Rockport... Ok... Vaya... ¿En serio? Dice... Pero ahora que te lo dije... Tienes que mantenerlo en secreto... ¿De acuerdo? Soy tan genial... ¿Qué tal si voy y te entrego a la policía? Tonto... No le cuentes tus secretos a todo el mundo... Bueno... Ya resolvimos esto... Pero no sé... ¿Qué tiene que ver esto con... Buscada... Don Pianta? Bueno... Vamos a intentar... Buscar... Al... Líder... De... La... Banda enemiga de Don Pianta? Ah... La llave... Mmm... Vamos a ver... A ver... Por aquí... Podemos pasar por aquí... ¿Qué hay acá atrás? ¿Qué poder tan genial? ¡Oh! Una rata... Oye, hola... ¿Cómo estás? Y se... ¿Quién? ¿Yo? Mi nombre es Pierre... Y... Técnicamente se pronuncia... Completamente... Un ladrón completamente asombroso... En serio... Yo solía trabajar como un geólogo... Dice... Investigando piedras... Debajo de este pueblo... Pero no me pagaban nada... Me imagino que no... Y fue cuando decidí... Unirme a la banda de los robos... Y ellos me cogieron... ¿Ok? Entonces yo decidí... Lavarme las manos... De la geología... Y... Comencé a ser... Un asombroso ladrón... Ja, 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 ja... En serio... Vaya... Qué miedo, amigo... ¡Oh! Ahí hay un Luismi... Ahí hay un solecito... Yo lo quiero... Ok... ¿Qué es la puerta? ¡Oh! ¿Qué demonios es esto? ¡Uuuh! Comida... A ver... ¿Tú quién eres? ¡Ey! Vaya, eso es muy amable... Dice... No tenemos mucho aquí... Pero... Dice... Siéntate conmigo en casa... Si tú quieres... Ok, gracias... ¿Tú quién eres, amigo? Dice... ¡Ey! ¿Quién eres tú para venir aquí... Y hablar conmigo... Como si nada estuviera pasando? ¿Acaso te crees... Alguien muy rudo? ¡Ah! Es el que... ¡Ah! ¡Es el que acabamos de derrotar! Sí, chicos... Como tú... Actúan genial... Cuando acaban de ganar... Pero entonces... Cuando pierden... Empiezan a llorar... ¡Guau! ¿En serio? Bueno... Esto es un... Esto es un caracol... Esto es nuevo... A ver... Amigo... Ah, espera... Iba a sacar a Flurry... Porque Flurry necesita más tiempo... Aunque su enorme presencia no... Me va a tapar... Va a tapar a todos los que estamos aquí presentes... ¿Ok? ¿Estás buscando algo, amigo? Esta es la fortaleza de los... Robo... Ladrones... ¿Estás perdido? ¿Qué negocio extraen a un... Debilucho como tú? Un lugar como este... Dilo sin vacilación... Ajá... ¿Qué dices? ¿Tú quieres conocer a ese mentiroso... Tramposo... Ratero... Mala persona... Cerebro de... Cerebro de tonto... De alcornoque... De un pianta... Vaya... ¿Sí? Dice... Reales... En serio... Esta es una pelea de bandas... Entre este... Caracol... Con lentes negros... Y don pianta... Obviamente lo voy a don pianta... Porque don pianta tiene más estilo... Es como... Como el padrino... En la de... El padrino... Dice... Reales... Ladrones como nosotros... Terminamos... Pobres y sucios... Y... Y sin poder... Descansar... Por culpa de ese sujeto... Has venido aquí sabiendo eso... ¿Verdad? ¡Ajú! Marífico de decir... ¡No me importa! ¡Ja, ja, ja! Y sabes que... Además sabes que... Ese... Esa bolsa de basura... Demanda protección... Demanda que nosotros... Demanda que si queremos ser protegidos... Necesitamos pagarle... ¿Verdad? Sí... Dice... Y tú aún así sabiendo eso... ¿Quieres que nosotros... Te ayudemos... A... Tener un encuentro... Con esa basura? Marífico de decir... No me interesa... Muy bien señor... ¡Auch! Muy bien señor... Señor... Tonto insensible... O estúpido insensible... ¡Auch! Señor estúpido insensible... Pero se te costará 64 monedas... Y dice... ¡Auch! Y no estoy... Y no juzgues el precio... Ni siquiera una sola moneda... Dice... Toda esta información interna... Es muy costosa... Así que... ¿Aceptas los términos? Ah... Ah... Sí... Ok... Los acepto... ¿Tú... ¿Tú vas a pagar? ¿En serio? Ah... Sí... ¿Ya me oíste? No... Claro... Sí voy a pagar... Sí... Sí... Digo... Jajaja... Rayos... Hubiera podido tener la información gratis... Pero pobrecitos... Jajaja... Sí... Digo... Ah... Muy bien... Ah... Ahora que tú eres un hombre de negocio... Si has pagado 64 monedas... Entonces... Yo te lo diré... Ok... Limpia sus oídos y escúchame bien... Ese cross-up así como de... Shhh... Que nadie más se oiga... Hay un casino en la plaza oeste del pueblo... Que está... Dominado por ese gusano de Don Pienta... Ve a la tienda que está junto al casino y compra un hongro seco... Y un... Dissidil... No sé cómo se traduzca eso... Asegúrate de comprarlos justamente en ese orden... Hongo seco... Dissidial... ¿Lo entiendes? Ok... Tú haces eso y entonces... El tendero de la tienda te va a preguntar cuál... ¿Qué color es tu favorito? Ajá... Tú tienes que responder... Tú tienes que responder amarillo... ¿Entiendes? No verde... No azul... Amarillo... ¿Ya me oíste? Ok... ¿Ves? Amarillo es la contraseña para poder... Tener un encuentro con... Esa bolsa de basura en su cómoda oficina... ¿Lo entendiste? Sí... Gracias amigo con lentes... Ah... Ok... No sé si se entendí... Ya, 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 ya... Vámonos pues... Gracias a Dios... Pues vaya que interesante y que fácil... Ok señorita Flurry... Vámonos por acá... Y listo... Y listo... Uf... Ok... Vamos por acá... Ahora sí... Ya sabemos el secreto para llegar con... Don Pianta... ¡Excelente! Ok... Pero yo creo que hasta aquí se acaba este episodio... Vaya que si te tapa... Demasiado... Vaya que es demasiado grande esta señora... Ok... Señorita... Señora... Dama... Madame Flurry... Ok... Hasta aquí el episodio de hoy... Espero que les haya gustado mucho... En el siguiente episodio vamos a conocer a Don Pianta... El jefe de la mafia de... Eh... Una parte de Rockport... Y espero que les haya gustado... Deja un comentario si quieres que te salude en el siguiente video... Muchas gracias por ver... Bye...